Solo Dios, y todos hijos e hijas, y hermanos y hermanas, Dios todo y siempre. Gracias, don Antonio, por enseñarnos con su vida esa hermosa lección y enseñarnos siempre a buscar, hallar y amar a Dios en todas las cosas. Es, sin duda, el legado más hermoso. Las cosas del mundo se diluyen con el tiempo. Dios está siempre con nosotros, vive en nosotros, camina con nosotros. Gracias, don Antonio, por hacernos vivir siempre esa hermosa experiencia. Esta diócesis admirable, tierra de santos, regada con la sangre de los mártires, acariciada permanentemente por la mare del Sinosens, poblada de personas buenas, acogedoras y serviciales, ha tenido el privilegio de tener como pastor a don Antonio Canizares. Gracias, querido padre. Gracias, muy querido hermano. Sabemos que nos quiere. Nosotros a usted también. No nos despedimos, don Antonio. No nos decimos adiós. Ni hoy, ni nunca. Estaremos siempre unidos en el altar. Le decimos, como los discípulos, de Baús, quédate con nosotros. El Señor lo hizo, usted también. Seguiremos juntos recorriendo el camino de la vida, amando al Señor y a la Iglesia. Estaremos juntos, tots a una beu, cantando con toda el alma, en terres valencianes, la fe per vos no mor, y vostra imache santa, portem sempre en lo cor. Muchas gracias, don Antonio, y que el Señor le siga colmando de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.